Full emoción en la elección de Miss Estit Tacna 2024 Hola a todos, soy Dalai Salterriaga Miss Praga 2024 y me siento muy feliz de haber participado el día de hoy como jurado Agradecer al Instituto Estit por su invitación y por supuesto felicitar a la nueva reina y Mr. Estit 2024 ¡Chao! ¿Quién será nuestra nueva reina y Mr. Estit 2024? ¿Quién? ¡Señor! ¡Señor! ¡Que se escuche el muerte, eh! ¡Ancelita, mamá, que se muere! La felicita al grupo de representantes y vamos a invitar a la de esta carriada para que golote la corona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!